Noticias de dos reality. La Casa de los Famosos México y Desafío Extremo, la isla por Telemundo. Yo tenía una amiga jorobada y se fue a Cuba. Las ocurrencias de Sanic no tienen precio. La verdad a veces es fuerte cuando pregunta insidiosa. Pero sus historias, ya sean reales o no, hacen que el público la apoye. Hasta hoy es la que más contenido da. Te lo juro que, negre. Te lo juro que, negre. Pero qué opinas de los hombres cubanos? Súper rico, güey. Lo mejor que hasta el momento. Y sí. Samira Jalil, Carmen Nao, Chuy Almada, Aileen Mujica, Sergio Mayer y Guti Carrera aparecen en los promocionales más intensos de La Isla, Desafío Extremo. El reto se ve que no está siendo fácil, se ve intenso y parece que son pocos los que van a lograr sobrellevarlo. De momento uno de los grandes favoritos para ganar esta edición es sin lugar a dudas Julian Hill. Y es que mientras uno se ve en realidad la desesperación, la mirada de este frente en los momentos de mayor desesperación es la de alguien que analiza, que soporta, que evalúa y que después ejecuta. Parece que para muchos, el reconocido actor, podría llegar a convertirse en un verdadero apoyo. Hay que recordar que en este tipo de competencias, los famosos tendrán que sobreponerse a la falta total de comodidades según las derrotas que vayan cosechando. Ganar las batallas para llegar listos a la guerra es la mejor estrategia, sin embargo, lograrlo es lo verdaderamente difícil. Frío, calor, hambre, cansancio. Las peores emociones atravesarán la templanza de muchos famosos. En esta competencia, parece que no ganará aquel que sea más fuerte o más diestro en las actividades de fuerza o contacto, sino, aquel que tenga dominio propio y que sepa engrandecerse ante los retos. Retos. ¿Quiénes son los 24 famosos que aceptaron el reto? Natalia Alcocer, presentadora de televisión y actriz mexicana quien se ha ganado el cariño del público con su carisma. Natalia Alcocer ha participado en realities, incluyendo Survivor México, donde ganó el apodo de, la vikinga, y en la casa de los famosos de Telemundo. Chuy Almada, boxeador mexicano mejor conocido como, el toro, se autodenomina un adicto al fitness que muestra sus rutinas de ejercicio en YouTube. Ingeniero industrial y de sistemas, agricultor, entrenador personal y YouTuber, Almada ha sido seleccionado varias veces para participar en Hexatlón Estados Unidos, pero aún no ha logrado su objetivo personal de llegar a la final. Sebastián Caicedo, reconocido actor y empresario colombiano que se ha destacado por su participación en series televisivas y cintas cinematográficas. Caicedo participó en las producciones de Telemundo El Chema, El Señor de los Cielos, Sin Senos No Hay Paraíso, y Decisiones, entre otros. Además, participó en el reality Los 50. Julia Gama, actriz, modelo y reina de belleza brasileña que fue primera finalista en el certamen de Miss Universo 2020. Gama participó en la segunda temporada de La Casa de los Famosos y en los 50, e hizo su debut actoral en la más reciente temporada de El Señor de los Cielos. Valeria Guajardo, diseñadora de moda y presentadora de televisión, Guajardo ha representado a México en varios concursos de belleza. Se considera hiperactiva y le gusta encontrar y superar retos nuevos. Samira Jalil, presentadora de televisión quien se describe a sí misma como una mujer directa, fría y calculadora con un espíritu de campeona. La Argentina ha sido parte de realities como La Casa de los Famosos, y Los 50, entre muchos otros. Aileen Mujica, una reconocida actriz cubana y villana de telenovelas quien fue una de las favoritas del público durante su participación en la tercera temporada de La Casa de los Famosos. Su experiencia en la danza, particularmente el ballet, requiere un alto nivel de aptitud física y disciplina. Estos atributos son esenciales para los desafíos físicamente exigentes en este nuevo reality. Alba Prado, es una colombiana, empresaria y amante de los deportes quien ha participado en realities anteriormente. Prado quiere motivar a la juventud a través de su participación en este programa desafiante. Adolfo Rodríguez, puertorriqueño biólogo quien fue el primero en su familia en ir a la universidad. Es amante de los viajes y aventuras y disfruta de la selva y vida silvestre. Está orgulloso de haber nacido en Puerto Rico y dice que ya ha experimentado muchos desafíos viviendo allí, como huracanes, terremotos y apagones. Alejandro Salgado, es un modelo mexicano y apasionado de los deportes, en especial las artes marciales. Salgado disfruta de viajar a sitios exóticos y siempre está en busca de una aventura nueva. José Zedek tiene una carrera notable en telenovelas y series, reconocido por su papel de Bernardo Castillo en El Señor de los Cielos. Además de su carrera como actor, Zedek ha trabajado en numerosas producciones teatrales y también ha incursionado en la dirección de cine. Su capacidad para superar desafíos y persistir en sus objetivos lo convierte en un concursante ideal para este reality. Giseya Abomrad, actriz y comediante quien se destacó en realities como La Casa de los Famosos y hoy día bailamos además de su participación en la serie de Telemundo, La Suerte de Loli. Carmen Naub, reconocida actriz mexicana quien interpreta el icónico personaje de Rutila Casillas en El Señor de los Cielos. En el 2021 estrenó su propio programa, llamado, Con Carmen, un talk show donde la actriz tiene como invitados a especialistas y celebridades opinando sobre diversos temas. Es la primera vez que participa en un reality. Carlos Kakias, entrenador físico puertorriqueño quien ha participado en varios programas de reality y disfruta de competencia y desafíos. Guti Carrera, modelo ecuatoriano y estrella de realities quien recientemente participó en la exitosa cuarta temporada de La Casa de los Famosos. Angélica Zelaya, celebre actriz mexicana quien ha participado en numerosas películas y series de talla internacional incluyendo El Señor de los Cielos y Preso No. Uno, además de su papel protagonizando la vida de Jenny Rivera en Mariposa de Barrio, entre otros. Es la primera vez que Zelaya participa en un reality. Adrián Di Monte, actor y cantante cubano que ha participado en series de Telemundo como Quién es Quién, y la competencia de baile Así se baila. Además de su carrera actoral, se aventuró en la música en el 2016, demostrando su versatilidad como artista. Cristina Eustace, cantante, presentadora, madre y empresaria mexicana quien fue nominada a un Grammy Latino en el 2014. La veterana de programas de realities ha competido en la Casa de los Famosos y Top Chef VIP. Es un reto personal. Creo que voy a poner al límite a Tony Garza. Mi mayor motivación son mis hijos. Mi mayor fortaleza es no darme por vencida. Te lo voy a echar mucho. Gracias. Gracias.